Y ahora que todo cambió, ya no siento el corazón Un vacío me dejaste, dime cómo lo arregló Y estas ganas se acabaron para siempre Dime por qué nunca fui lo suficiente Haciendo negocios por todita en la región Enfocado y trabajando, completando la misión Y aquí cobramos por pacas, no por una comisión Ni tengo una morra nueva esperando en el cantón Navego a 150 en la XC40 A cientos de piel roja que está subiendo la cuenta Muevo mercancía como Pablo en los 70 Salgo fino a todos lados cuidando la vestimenta Y ahora me paso buscando el dinero Ando tranquilo que ya no te quiero Y aunque tú me llames a las 3 de la mañana Ando con los míos en una troca blindada Ando en la mía viviendo la vida Cambiando el juego siempre en la movida Y a 150 me navego muy seguido Una HB fría en compañía de mis bandidos Y ahora que todo cambió, ya no siento el corazón Un vacío me dejaste, dime cómo lo arregló Y estas ganas se acabaron para siempre Dime por qué nunca fui lo suficiente Ey, 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 así nomás compa León Compa Eugenio Al tiro compa Sebas Compa León Créeme que no es, que no sea el mismo Solamente que no lidia ya con gente interesada Por eso te pido amablemente y por favor que te me vayas directito a la chingada Y ahora me paso buscando el dinero Y ando tranquilo que ya no te quiero Aunque tú me llames a las 3 de la mañana Ando con los míos en una troca blindada Y ando en la mía, viviendo la vida Cambiando el juego siempre en la movida A 150 me navego muy seguido Una HB fría en compañía de mis bandidos Ey, es el Lion Su compa, Sebastián Esquivel Jale ese viejo Enterados y recibidos